Entonces, como decía Daniel, hoy es el primer tutorial sobre Javascript, es una introducción, la vez pasada varios de ustedes nos dijeron que nunca habían trabajado con Javascript, entonces vamos a empezar con las bases. Es la primera parte hoy, la próxima semana es la segunda parte, y entonces tenemos estos dos tutoriales de Javascript. Las semanas siguientes en el programa pueden ver que tenemos un taller sobre el uso de GitHub, luego vienen talleres sobre React, pero para dar un poco la idea de esta secuencia. Este primer tutorial no debería demorar más de una hora, y en la segunda parte, como decía Daniel, vamos a hablar más bien de los proyectos, vamos a presentar los proyectos, van a poder elegir su grupo de trabajo, etc. Entonces, para empezar este tutorial voy a compartir mi pantalla. Tengo un documento que me sirve de guía, creo que pueden verlo, que me sirve de guía para seguir este tutorial. Voy a darle acceso a este documento, pero al final de la sesión. Primero empezar diciendo que varios de los códigos que utilizo en este tutorial son códigos que pueden encontrar en mi cuenta GitHub, entonces justamente aún no hemos hecho el tutorial GitHub, entonces si aún no saben utilizar GitHub, no se preocupen, simplemente pueden conectarse a este enlace, voy a compartirlo en el chat de Zoom. Pueden acceder a este enlace, pueden acceder a este repositorio GitHub que se llama Info 104 2021, y en tutorial 1 hay distintas partes en este tutorial, y en cada parte a veces hay algunos ejemplos de código que utilizo para explicar algunos conceptos. Entonces, si quieren seguir al mismo tiempo el tutorial, pueden simplemente abrir el archivo en el cual estoy trabajando, y pueden copiar el texto y copiarlo en su computador. Pueden hacerlo así. Si algunos de ustedes están más familiarizados con GitHub, ya pueden hacer un git clone del proyecto. Si están perdidos, si hay preguntas, pueden interrumpirme, por supuesto. Yo no puedo ver el chat fácilmente mientras hablo, entonces si prefieren hablar en el chat, pueden hacerlo, pero voy a pedir a Daniel que me ayude eventualmente a ver que hay una pregunta en el chat. O si no, simplemente pueden interrumpirme. Ya, entonces, empecemos con la parte 1, la introducción para revisar algunos conceptos básicos, cosas que ya hemos hablado un poco la vez pasada, pero para refrescar la memoria. JavaScript es un lenguaje de programación que se introdujo para que las páginas web tuvieran vida y fueran interactivas con el usuario. Entonces, se combina con el lenguaje HTML y el lenguaje CSS, que también hay un tutorial sobre HTML y CSS un poquito después, pero básicamente HTML es para definir la estructura de las páginas web y CSS para poner en forma el estilo de la página, los colores, etc. Y JavaScript, finalmente, se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la interacción con el usuario. Entonces, un lenguaje desarrollado desde el final de los años 90, como lo habíamos hablado un poco la vez pasada, había primero la organización Netscape, que había empezado a desarrollar JavaScript, pero ahora está desarrollado por la organización Sin Fin de Lucro Mozilla, dejé la página Wikipedia de Mozilla si quieren revisar, están muy activos en el tema de las tecnologías web. JavaScript es un lenguaje de programación que en realidad es una implementación de una especificación llamada ECMAScript, van a ver el acónimo ES a veces, cuando van a revisar páginas web sobre JavaScript. Y JavaScript no es la única implementación de esta especificación, es la implementación de Mozilla, pero también Microsoft y Adobe desarrollan su propia implementación. Entonces, a veces hay como un poco de competencia entre estos lenguajes, pero en nuestro caso vamos a desarrollar JavaScript, que es lo más común. Y la idea de esta especificación es que finalmente todas las tecnologías que están desarrolladas por actores distintos, Google, Mozilla, los navegadores web, Firefox y Chrome, por ejemplo, que todos los navegadores comparten algún marco, algunas normas comunes, para que sea más fácil el trabajo de desarrollar. La última versión de JavaScript es la 11, hay una versión cada año en promedio, y simplemente mencionar que cada navegador tiene su propio motor para interpretar y ejecutar código JavaScript, pues se lo mencionaba recién, Chrome tiene su motor que se llama V8, y Firefox tiene su motor que se llama SpiderMonkey, y eventualmente puedo mostrar eso con Google Chrome. Si abro Google Chrome. Y si, bueno, para aquellos que utilizan... Matilde, ese documento que estabas mostrando... Sí. Perdón, Matilde, ese documento que estabas mostrando está... Lo voy a compartir, pero después la... Lo voy a compartir después el tutorial, sí. Entonces, para aquellos que utilizan Google Chrome, por ejemplo, si ponen Chrome versión en el navegador, pueden ver justamente qué motor JavaScript está utilizando Google Chrome acá. Ya lo voy a dejar abierto Google Chrome porque lo voy a revisar después. Entonces, la idea es... Bueno, primera pregunta, ¿dónde editar y ejecutar un código JavaScript? Entonces, ya habíamos hablado la vez pasada que JavaScript es un lenguaje muy orientado hacia la web, y inicialmente se podía editar y ejecutar un código JavaScript desde los navegadores web. Era como la opción principal. Entonces, aún se puede. Por ejemplo, en Google Chrome, si van en el menú a la derecha, más herramientas, herramientas del desarrollador, van a poder ver que... Voy a copiar este código para... Ejemplo. Entonces, fui en el menú, más herramientas, herramientas del desarrollador. En Firefox hay algo similar. Y aquí hay distintas herramientas para el desarrollador, en particular una consola donde uno puede empezar a escribir código JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pequeño boclet que itera tres veces e imprima en la consola Hola. Entonces, ¿cómo que el navegador interpreta este código y lo imprima? Cuatro veces, en realidad. Sí, cuatro veces, sí. Gracias. No sé, es lo mismo en... Aprovecho de... Disculpa, aprovecho de presentar a Pablo. Pablo Saez es el ayudante. Estuviste en la clase anterior, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Creo que sí. Sí, no sé. Y como ya pasaron dos semanas, yo ya me olvidé. Ya. Vale. Ya. Perdón. No hay problema. Y de hecho, sí, Pablo, si... O Daniel, o cualquier... Si quieren interrumpir para completar algunas cosas, no hay problema, por supuesto. Y simplemente mostrar que en Firefox hay lo mismo. Hay también una herramienta para desarrollador web con una consola. Se puede hacer algunas cosas en Kibascape. Entonces, eso es como la primera opción, pero no es muy cómodo para programar, para escribir código Kibascape. Entonces, también se puede editar y ejecutar un código Kibascape desde Node. Entonces, Node es un entorno de ejecución de Kibascape fuera del navegador. Es más recién, si no me equivoco, la primera versión es como 2010. Y también encapsula un motor para ejecutar código Kibascape. En este caso, si no me equivoco, es el mismo motor que Google Chrome. Pero también tiene algunas librerías Kibascape. Y tiene este gestor de paquete que se llama NPM, como Node Package Manager. Y veremos en las próximas sesiones que permiten instalar librerías Kibascape para hacer proyectos Kibascape un poco más elaborados. Entonces, por ejemplo, si vamos en el terminal. Una aclaración cóntica. Esa diferencia entre librerías Kibascape y gestor de librerías paquetes es básicamente que existen librerías como que vienen incluidas con Node.js, que son parte del ecosistema, se le podría llamar. Por ejemplo, cómo interactuar con el sistema operativo o cómo interactuar con el sistema de archivo. Por ejemplo, crear un archivo, modificar un archivo, leer un archivo, que son cosas que son pertenecientes a cosas fuera del navegador, que interactúan con un computador. Que eso no es parte de Javascript en sí, sino es parte de Node. Perfecto. Y el otro es gestor de librerías paquetes NPM, que es, por ejemplo, publicar paquetes. No sé si ustedes ya están familiarizados un poquito con Python, que es pip, el equivalente NPM para Node. que puede ocupar librerías publicadas en internet, básicamente. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, se supone que me dijeron en el Slack que la mayoría había podido instalar las cosas, entonces deberían poder desde un terminal Linux o Windows poder abrir, ¿no? Entonces, un poco como Python, se puede abrir el entorno de programación desde el terminal. Entonces, en esta misma parte, puedo también escribir mi código que imprimí cuatro veces. Hola. Tal vez podemos precisar si hay la pregunta. Entonces, para salir, exit, no, control de. Entonces, pueden entrar a Node con el comando Node o con Node.js, pero es lo mismo, son aliases. Son aliases. La diferencia entre Node y Node.js, al inicio me confundió eso, que hay algo que se llama Node, hay algo que se llama Node.js. En realidad, como se refiere un poco a lo mismo, excepto que justamente Node.js se refiere a todo el conjunto de código JavaScript que se carga dentro de Node. Entonces, un poco todo el código JavaScript que viene con el entorno de ejecución. Y Node es como el entorno de ejecución en sí. Ya. Entonces, eso es para... ¿Dónde se puede ejecutar? En JavaScript, desde el navegador o desde Node, por ejemplo. Pero para editar código, es más cómodo trabajar con un editor de código. Y hay uno particularmente bueno, que es Visual Studio Code, que eventualmente algunos de ustedes ya utilizaban. Y es bueno Visual Studio Code porque permite fácilmente debuggear un código. Tiene corrección sintáxica, se puede hacer autocomplesión de código. Se integra con GitHub, por ejemplo, o con Slack incluso. Entonces, vamos a ver un poco eso. Para abrir Visual Studio Code es con el comando code. Voy a aumentar un poco el tamaño de mi terminal. Es el code para abrir Visual Studio Code. Lo tengo ya abierto aquí. Voy a hacer algunas cosas. Y también se puede abrir code en una carpeta específica. O sea, se hace code espacio punto, por ejemplo. Que es abrir code en la carpeta actual. Ah, perfecto. Que es algo que es bien cómodo y la mayor parte de la gente que ya está un poco familiar. O sea, con el terminal lo ocupa porque es lo más cómodo. Sí. Efectivamente porque permite... Bueno, vamos a ver que efectivamente Visual Studio Code, la pestaña principal de Visual Studio Code es algo que se llama Explorer que permite navegar en sus archivos de código. Y efectivamente si desde el terminal estoy posicionado en la carpeta en la cual quiero trabajar, code punto me permite ya abrir Visual Studio Code con el Explorer configurado con este repositorio, con esta carpeta. Entonces, efectivamente la primera cosa que podríamos hacer de hecho o que ustedes pueden hacer es crear una carpeta. Perdón, voy a volver un poco. Entonces, bueno, yo ya tengo una carpeta, pero en su caso pueden abrir una carpeta, crear una carpeta nueva. Entonces, si por ejemplo están en su carpeta de trabajo, si están en su carpeta de trabajo, pueden crear una nueva carpeta. Yo no veo. Yo no veo esa. Ah, claro. O clic derecho, nueva carpeta, sí. Yo no puedo crear un entorno de trabajo. Tú tienes la carpeta 20 y 21. Sí. Pero... ¿Puedo crear un workspace primero? O a ver, voy a salir y... No, no hay necesidad. No hay necesidad, profe. No sé, debe ser algún problema con su... Sí, por ejemplo, si estoy en la carpeta. Permiso, lo sé. Sí, si estoy en la carpeta de aquí. Yo veo Open Editor, un proyecto que tengo, y Outline. No tengo cómo crear nada. ¿Y fuiste en la pestaña de explorar? Sí, sí, en la pestaña de explorar. Sí. ¿Y clic derecho? Sí, sí, clic derecho. Hay New Filing Folder. Open Editor, Outline Folder. Sí está clickeado, pero me aparece con gris, así como deshabilitado. Deshabilitado. Puede ser que... Debe tener un problema de permiso. Sí, sí. Se equivocó algo en el que instalarlo, no sé. No sé si... Para los asuntos que están en Visual Studio Code, ¿ustedes han podido crear una carpeta de trabajo? ¿Se pueden decirlo por chat para ver si está ok? ¿O no? Una carpeta Info 104, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Como en el tutorial? Sí. No sé si en el chat ¿Algunos otros encuentran problemas para crear una carpeta? Ya volvieron a dormir, creo. Yo volví a crear una carpeta. Ya, ok. Entonces voy a seguir. Ya, súper. Entonces... Voy a volver un poquito. Aquí. Entonces, básicamente en Visual Studio Code, un proyecto de JavaScript es un repositorio. Entonces, todo el código que tiene que ver con un proyecto lo vamos a poner en la misma carpeta. Entonces, por ejemplo, pueden crear la carpeta Info 104. Y en mi caso, el tutorial 1 lo puse en un subrepositorio de Info 104. Y pueden... Bueno, este... Como les decía, en el código GitHub, en el repositorio GitHub, tutorial 1, en la parte 1, pueden copiar el código. Y si no me equivoco... En la raíz, en la raíz de tutorial 1, hay un hola.js que pueden copiar. Es el mismo hola mundo. Que está en la raíz de mi tutorial 1. Entonces, pueden crear un archivo con New File y copiar este código. Y este código se puede ejecutar con el terminal que se encuentra encapsulado en Visual Studio Code. Entonces, se supone que abajo tienen esta pestaña. Eventualmente, si no tienen esta ventana terminal, pueden agregar un terminal con un terminal y un terminal para tenerlo adentro de Visual Studio Code. Tienen que cuidar que están bien posicionados donde se encuentra el script. En mi caso, no estoy bien posicionado. El script se encuentra en la carpeta tutorial 1. Entonces, voy a entrar en tutorial 1. Se encuentran info 104. Y aquí, por ejemplo, pueden ejecutar Node.js. Entonces, en este caso, Node ejecuta el archivo JavaScript. Si hay problemas, me llaman. Entonces, simplemente una pequeña paréntesis para mencionar que, bueno, Pablo puede completar esta parte. Pero VS Code, la parte interesante es que tiene muchas extensiones. Podemos verlo. Sí, hay un montón de extensiones recomendadas. O sea, igual VS Code por defecto viene con extensiones. O sea, que son partes de VS Code que son bien buenas. Pero siempre se puede mejorar un poquito más. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta pestaña, extensión, si pongo eso, arroba sort, dos puntos, install, me devuelve la lista de las extensiones ordenadas por el número de instalación. Entonces, podemos ver las más populares. Puede ayudar al inicio a ver qué instalar o qué existe. Y simplemente para probar uno, en nuestro caso, yo instalé Bracket Per Colorizer. Colorizer. Sí. Es una librería que permite visualizar. Porque a veces, a veces que hay muchos corchetes, entonces para visualizar más fácilmente dónde cerrar los corchetes o qué corchete va con qué corchete. Entonces, voy a instalar eso simplemente. Eso era para presentar como intuitivamente las primeras cosas de Visual Studio Code. No se pueden, tal vez, confirmarme que han podido crear. Entonces, dentro del tutorial 1, han podido crear el archivo hola.js con el botón new file. Copiar este código. Y este código pueden ejecutarlo con no hola.js, por ejemplo. Sí, sí me pueden confirmar. O si alguien tiene problema, me puede avisar. Si no, voy a seguir. Entonces, algo importante cuando trabajamos con JavaScript es saber dónde buscar documentación para... Porque lo que vaya a presentar, por supuesto, no va a ser exhaustivo. Entonces, tiene que poder ser autónomo. Entonces, para ser autónomo en JavaScript y poder ustedes mismos revisar cómo hacer ciertas cosas. ¿Sí? Profe, ¿puede pasar el link del YouTube? Sí. Aquí. Para volver al chat, ¿cómo es? Aquí hay el enlace directo a hola.js y a partir de aquí pueden volver a los otros ejemplos que voy a mostrar después. Sí. En el tema de la documentación hay un truquito, de hecho. Ya. Ah, puede abrir el documento. Si se fija... El documento es... Ahí se menciona una página que se llama MDN. Sí. Es parte de la Fundación Mozilla que hace gran parte del trabajo de la mantención y el desarrollo especial. Y así es como se menciona. Sí. La cosa es... Es muy típico que uno se queda perdido cómo funciona una función específica en JavaScript o cosas que vienen con JavaScript o que son partes de la especificación, pero sabemos cómo funcionan. Un truquito es que uno pone en Google, profe, crea una nueva tab. Por ejemplo, cómo funciona ArrayMap, que va a ser una de las primeras cosas que hay que aprender básicas. No, no, no. Pero hay una forma mucho más eficiente de hacer este tema. Ya. Se borre, borre, borre. Ya. Usted siempre parte el Google con MDN, escribe MDN, que es las siglas de Mozilla, del developer, esa página, básicamente, es la que da la documentación y uno escribe espacio, ArrayReduce, o pone Reduce, o perdón, ArrayMap, perdón. ArrayMap. Más mejor, ArrayMap. Y ese, al tiro, el primero va a ser, al tiro la documentación útil del tema. Sí. ¿Qué habla? Sí. Efectivamente. No sé, ahí va a agarrar el lenguaje por defecto, pero si usted lo tiene en español, va a ser en español o en inglés. Entonces, ese es el truquito que siempre es bueno para, como uno quiere recordar, hasta las personas más experimentadas necesitan refrescar su memoria. Entonces, pueden poner efectivamente MDN como prefijo de su consulta, o también MDN.io llegan a la página de, a la misma página de, y aquí, en el search, pueden hacer la misma búsqueda, ArrayMap, por ejemplo. Pero más directo con Google. Y justamente, podemos buscar en la documentación para ilustrar lo que hemos utilizado hasta ahora, el console.log. Entonces, console.log es para imprimir un mensaje en la consola. Entonces, efectivamente, aquí, bueno, explica lo que hace de imprimir un mensaje en la consola. Hay, como, información sobre los parámetros, la sintaxis del método. y algo interesante también es el tema de la compatibilidad con los browsers. Bueno, en el caso de console.log, ya los navegadores lo hacen, pero a veces hay ciertos métodos que no son tan compatibles con todos los navegadores. Entonces, puede ser una fuente de información para revisar eso. Y lo otro interesante en esta documentación, podemos verlo justamente con ArrayMap, justamente, que algunas funciones vienen con un código de demo. Entonces, en la misma documentación pueden probar y verificar si lo que hace esta función corresponde a sus necesidades. Entonces, se puede ejecutar. Bueno, por ejemplo, la idea no es entrar tanto en el detalle de este método. Eso respecto a la documentación, no sé si Pablo, ¿tú ves algo que podríamos agregar sobre el tema de la documentación? No, por el momento está bien. O sea, después, si vamos a profundizar en otro tema, siempre cada tema va a tener su propia documentación. Pero esto es lo más básico, es cómo funciona Yost. Sí. Ya, pues ahora una pequeña parte para revisar la sintaxis básica de JavaScript. Ustedes han programado en Python, eventualmente en C++ o en otro lenguaje. Algunos de ustedes han hecho tal vez un poco de JavaScript. Pero revisemos un poco la sintaxis. Van a ver que es muy similar a los lenguajes que pueden conocer. Para hacer eso, vamos a abrir los códigos que están en la parte 1 del tutorial. entonces en el GitHub tutorial 1 parte 1 aquí están los códigos que voy a mostrar ahora. Voy a empezar con test sintaxis. Pueden seguir, en realidad creo que no tiene mucho sentido que lo copien en su computador. Pueden simplemente seguir lo que voy a mostrar porque son cosas muy básicas por el momento. Entonces, por ejemplo, en test sintaxis.js mostrar primero cómo crear variables en JavaScript. en JavaScript para crear una variable se utiliza la palabra clave let. Entonces, por ejemplo, quiero crear una variable username que va a contener one. Lo mismo con un número sin los guiones. Un booleano, un array. Eso es muy similar a Python excepto que para crear la variable se agrega let. Una pequeña paréntesis para decir que en versiones anteriores de JavaScript se utilizaba var en lugar de let. Pero tiende a ser reemplazado por let. Pero simplemente van a verlo también. No sé si Pablo quieres decir algo así. Sí. La diferencia entre var y let es bastante más técnica. Por el momento que estamos recién aprendiendo no vale la pena ver la diferencia. pero para efectos normales para el 99% de los casos siempre el let es mejor. Siempre. Básicamente un tema de scope y cuestiones. Sí, eso. Vamos a verlo. Justamente creo que tengo un ejemplo que efectivamente siempre el tema de las variables es el tema del scope como dice Pablo de saber si una variable está accesible dentro de un bloque de código o si no está accesible dentro de un código y con var hay un poco de confusión de en qué bloque se puede acceder a var y con let creo que baja la baja la la ambigüedad. Exactamente. Ya. Algo también que puede generar ambigüedad es el punto coma al final se puede poner punto coma o no se puede poner punto coma los dos van a funcionar yo sugiero ponerlo como como tomar el hábito de ponerlo y si eventualmente después en el futuro están trabajando en un contexto donde la gente no utiliza punto coma lo van a sacar pero más fácil como aprender a utilizarlo para luego sacarlo que al revés y además y además ayuda a evitar errores porque el punto coma se puede reemplazar simplemente por volver a la línea cuando en que más que volvemos a la línea significa terminamos la instrucción pero si pasa algo por algún problema empiezan a por ejemplo a crear otra variable y si y si olvidan o si no ponen el punto coma y si por algún error vuelven a poner todo en la misma línea van a tener problema pues el punto coma como que explica bien que la instrucción se termina después eso pueden también crear objetos como en como en en python entonces empieza con el el corchete y es siempre como una clave y su valor en este caso la las claves y valores son directamente las variables pero puedo crear un usuario dos por ejemplo con su username entonces siempre separado por una una comanda por ejemplo algo así tendré el usuario también se puede hacer un objeto dentro de otro objeto un arreglo dentro del objeto objetos dentro del arreglo cualquier combinación básicamente efectivamente podemos aquí lo que decía Pablo un array o un objeto añadido dentro de otro dos puntos dos puntos sí por ejemplo si hay un error de sintaxis van a ver cosas así eso para acceder a los atributos del objeto hay dos maneras de hacerlo por ejemplo mi objeto user puedo acceder al valor del username con con esta forma de escribir o con punto y el nombre del atributo a veces puede ser más cómodo utilizar el primero o el segundo según el caso hay otro hay otro caso de uso sí también y es que el primero con corchetes uno puede poner variables como llaves por ejemplo si ustedes quieren atravesar un objeto ocupando una llave que ustedes saben que pueden tener creatividad con ese tema pueden hacer eso exactamente con el otro sintaxis no lo pueden hacer efectivamente sí hago una pausa por si acaso alguien tiene una pregunta a esta altura y si no voy a seguir entonces bueno como en otros lenguajes de programación se pueden hacer condiciones se pueden hacer bocles entonces la sintaxis para hacer condiciones es if entre paréntesis la condición y los los corchetes para el bloque de instrucción se puede mencionar que si hay una sola instrucción los corchetes son facultativos se podría se podría escribir eso sería correcto pero si están varias instrucciones hay que poner los corchetes y hay un detallito justamente metido ahí también y el doble igual el doble igual en javascript viene viene por javascript antiguo básicamente que permitía por ejemplo no hacer la distinción de que por ejemplo un cero con como como string sea equivalente a un cero con el número cero por un tema de facilitar el trabajo en html específicamente pero en la práctica cuando uno empieza a hacer algo más serio con javascript esa inconsistencia es más perjudicial entonces también existe por eso también existe otro que es el triple igual que es el que se recomienda usar más que el doble igual en 99% de los casos por ejemplo ese detallito ahí está lo que dice Pablo este caso por ejemplo este test a igual a cero va a devolver true aunque aquí el cero es un número y aquí es una cadena de carácter este test va a devolver true pero este test con tres igual va a devolver va a devolver falso va a devolver falso porque el tipo de la variable a es de tipo cadena de carácter y aquí es un número entonces el triple igual además de cuidar que el valor es igual también verifica si el tipo del dato de la variable y del valor acá es lo mismo entonces efectivamente Pablo dice es más seguro utilizar eso es más recomendable porque a veces en HTML en realidad todo es cadena de carácter entonces puede haber confusión puede haber confusión pues aquí queremos verificar que además el valor tiene el mismo tipo de datos que la variable tiene un nombre eso tiene un nombre se llama estricto ¿no es cierto? es como la comparación estricta o algo así estricto 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 entonces eso para if y else bueno hay distintas maneras de hacer bocles pero bueno las dos más comunes es con el for y el while el for entonces la misma sintaxis que Java para aquellos que hicieron un poco de Java entonces for y entre paréntesis tres cosas el valor inicial del del contador la condición para parar la bocle entonces cuando i bueno mientras i es inferior a condición para seguir sí condición para seguir mientras i está inferior al tamaño del array y la incrementación del contador y se ejecuta todo el código y el while mientras pregunta ¿sí? pregunta ¿por qué ese i no lleva length? ¿por qué ese i ¿por qué hay punto length aquí? claro no ¿por qué no lleva let? esa variable i no está reclarando la i la está reutilizando desde el inicio parece ¿por qué no poner let aquí en el fondo ¿no? sí claro aquí no lo sé no sé no sé si se podría poner let aquí o no sí es que sí es que es declaración de variables uno puede declarar una variable igual que un foreign Java igual que un foreign cualquier otro lado eso se puede o sea uno puede reutilizar una variable que ya existe o puede declarar una nueva y usarla entonces la pregunta es ¿por qué no hemos puesto let antes de i? básicamente estaba reutilizando una i ya declarada no sé si la declaró en una línea anterior no sé no de hecho no la había declarada no la había declarada no la había declarada pero creo que igual funciona que lo toma como como variable como variable no lo no lo crea como con let pero sí funciona porque fue el mismo código que el mismo código que juntamos en el intérprete sí cuando mostraste en línea de comando no sé en el por ejemplo en el hola.js también la i no tiene let pero igual JavaScript lo interpreta como una variable sí sí lo interpreta bueno como de estas ambigüedades es decir la verdad es que muchas veces se juzga a JavaScript por su ambigüedad y es verdad entonces igual depende un poco de la ¿cómo se llama? de responsabilidad del que programa entonces pues ese tipo de ambigüedades se empiezan a arreglar si uno empieza a ocupar cosas más profundas uno puede decir es Lint por ejemplo que revisa tu código y verifica que estamos haciendo todo correcto sin ambigüedades o TypeScript que es otra alternativa que es otra como un que ocupa JavaScript pero más estricto eso voy a avanzar un poco porque el tiempo pasó pero eso básicamente era como la sintaxis para unas cosas básicas en programación tengo justamente lo que explicaba Pablo el tema del let un pequeño ejemplo aquí cuando declaro una variable al inicio x igual a 10 si imprime voy a ejecutar este código de hecho para mostrar el resultado parte 1 node test test let ¿dónde estoy? parte 1 no te moviste entonces este código imprime 10 2 y 10 al inicio x es igual a 10 cuando lo imprimo adentro del bloque x es igual a 2 entonces cambié el valor de x pero después el bloque cuando imprimo el valor de x afuera del bloque es lo que lo que inicialice al inicio entonces lo que pasa dentro de este bloque pertenece a este bloque y simplemente mencionas que también existe const eso es un truco es un truco con el ámbito de las variables es un truco bien especial del scope de las variables porque a pesar de que te estás metiendo en un bloque en un bloque entre la línea 4 y la 8 te metes en otro bloque pero la variable la variable x ya existe del bloque de arriba no es otra variable x shadowing temporalmente se crea otra variable x excepto dentro de ese scope adentro pero desaparece la del scope mayor dentro de este bloque si se no se llama igual pero podría decir x igual a la otra x o hay una forma de accederla así como super punto x no no existe no no existe automáticamente si el x se llama igual se sobreescribe no se funciona y aparte de let también mencionas que existe const que es lo mismo que let pero para variable que se prohíbe de modificar en el código entonces si declaro una constante con un valor y luego trato de modificarlo el código me va a devolver un error para decirme que no no se puede hacer eso hay un detallito aquí y es que esto es no se permite la asignación o sea no puedes por ejemplo hacer pi otro eso va a ser un error pero lo que si se permite con const por ejemplo si uno define un objeto es cambiar las llaves del objeto que es algo normal que uno cuando aprende uno piensa ah es const un objeto no lo puedo mutar no si se puede mutar lo único que no permite el const es la reasignación o sea darle un nuevo valor si pero si modificar unos objetos o arreglos modificar objetos o arreglos ok ok estos básicamente funcionan por referencia básicamente es más de nuevo otra tecnología porque es una referencia y no es un valor los objetos son referencia entonces por otro tema si o sea que un arreglo sea una constante no significa que el arreglo no se pueda no se le puedan agregar objetos o quitar objetos de adentro claro lo que pasa es que a esa variable del arreglo no le puedo asignar otro arreglo eso si si quieres hacer que un objeto o un arreglo en su primer nivel no pueda ser modificado existe una una función que se llama object.freeze y ese no permite que un objeto se manipule se mutea entonces lo que dice lo que dice Pablo es que no se puede hacer eso por ejemplo eso no se puede hacer ¿cierto? claro no se puede hacer pero lo que se puede es test.push .push entre paréntesis c4 por ejemplo para agregar un valor pero eso eso es porque eso es porque conceptualmente cuando uno trabaja con arreglo cuando trabaja con objetos hay una diferencia entre la variable que contiene la referencia al objeto en este caso test o arreglo digamos y el objeto en sí o el arreglo en sí que tiene elementos adentro entonces como dos niveles tengo que tengo que avanzar porque tengo aún un montón de cosas que decir y ya son la 920 sí, sí, sí simplemente mostrar cómo también se puede escribir funciones como en Python por ejemplo entonces puedo declarar una función con la palabra clave function el nombre de la función sus parámetros y luego llamar la función después eso es como lo mismo de siempre y respecto a las funciones es algo que no no he detallado tal vez lo vamos a volver a ver la próxima semana pero se pueden escribir funciones se pueden escribir funciones así por ejemplo pero también existe el concepto de función error como flecha tal vez Pablo no puedes completarme pero es simplemente una manera de escribir más sintéticamente funciones entonces por ejemplo aquí elo es una función que hace que simplemente retorna elo world entonces puedo llamar elo paréntesis y me va a devolver elo world pero también elo la función elo puedo escribirla así simplemente con paréntesis flecha y con el mismo código entonces elo paréntesis va a devolver elo world también y si quiero escribir una función elo que toma un parámetro puedo escribirlo así la función elo es igual a una función que toma un parámetro val y esta función ejecuta el código que está dentro de los corchetes entonces son sintaxis que eventualmente vamos a ver no sé no sé si es muy no sé si Pablo se ve mucho eso en javascript si va a depender siempre del contexto en el que lo usa pero no hay nada que sea ultra importante al final pasa de un tema de estilo casi todos son equivalentes en casi todas las situaciones así que ok una última una última cosa antes de ver un tema un poco más interesante cómo debuggear javascript con VS Code entonces eso eso es bien interesante para eso voy a volver a test sintaxis y por ejemplo voy a poner lo que se llama un breakpoint entonces un punto en el cual el código la ejecución va a pararse y voy a poder inspeccionar los valores de mis de mis variables entonces por ejemplo voy a poner un punto aquí un breakpoint aquí y aquí dentro de VS Code pueden ir en run y start debugging entonces vamos a ejecutar el código pero para debugger y aquí lo que podemos ver es que el código separó al inicio de esta línea y podemos empezar a revisar cuál es el valor de nuestras variables cuando el código se para aquí y eventualmente pues aquí tenemos por ejemplo la variable age el booleano as driver license etc entonces bueno mi ejemplo no es tan tan relevante pero simplemente mencionar que para que se puede revisar los valores de los objetos user user 2 por ejemplo y una variable si quieren monitorearla pueden hacer clic derecho add to watch y va a llegar en esta lista y luego cuando van a a seguir debuggeando su código van a poder ver cómo evoluciona o no esta variable entonces para para seguir iterando para seguir ejecutando el código es con esta flecha continue y aquí creo que el debugging se va a terminar porque lo puse en el else pero eventualmente si pongo el breakpoint en el while entonces se para primero en el primer breakpoint que está en el else puedo ver los valores de los variables en este punto y luego pasar al punto siguiente una vez una segunda vez una tercera vez por todas las veces que pasó en el while eso es simplemente una herramienta para poder inspeccionar los valores de los variables y poder más fácilmente ver cuando hay un problema eso era la primera parte hago una pausa por si acaso hay preguntas o si Pablo o Daniel quieren agregar algo y si no voy a pasar a la segunda parte la idea de Javascript es que se puede interactuar con el código HTML como que viene viene de la mano el HTML el CSS y Javascript entonces Javascript tiene una manera de leer acceder al HTML e incluso puede manipular los elementos HTML puede modificarlos puede suprimirlos agregar elementos HTML y en HTML existe este concepto de DOM document object model que representa la estructura lógica de la página una página web típicamente es un árbol la raíz del árbol es el documento y dentro de este documento tenemos un elemento HTML el tag HTML dentro de este tag HTML tenemos el tag head el tag body y dentro de estos elementos hay otros elementos por ejemplo el título en el ed o enlaces en el elemento por ejemplo el elemento a tiene un atributo href con el enlace en sí el valor del enlace o un elemento textual que es el contenido del enlace entonces en cada vez que podemos leer este DOM podemos modificarlo como queremos de manera dinámica y en particular podemos modificarlo cuando ocurren ciertos eventos entonces existe este concepto de evento importante para ilustrar esta idea vamos a ver el primer ejemplo que pasa cuando hay un clic en cierto elemento HTML entonces sí vamos a ver el ejemplo aquí sí eventualmente pueden copiar el código ejemplo en clic punto jc yo voy a ir aquí parte 2 entonces ejemplo en clic tengo un en realidad es una página HTML entonces tengo una página HTML con HTML body etc y hay distintos elementos hay un título h1 hay un párrafo y hay una imagen el formato SVG eso puedo verlo en un navegador tutorial parte 2 voy a visualizar ejemplo en clic con Firefox entonces simplemente esta página HTML tengo varios elementos y en realidad puse asocié los elementos HTML a un evento en clic entonces por ejemplo si hago un clic en el título se va a cambiar o si hago un clic en este botón se agrega un elemento HTML a la página con el valor de la fecha o si hago un clic en esta imagen se va a enviar un pop-up se va a mostrar un pop-up entonces ¿cómo se hace? ¿cómo se hace eso? se hace eso a través de JavaScript entonces aquí por ejemplo primero el primer elemento el primer elemento aquí era el título era un tag H1 que contiene soy un título H1 sobre el cual se puede hacer clic entonces este H1 agregue agregue un evento onClick entonces eso es una palabra clave de JavaScript y cuando hay un clic sobre este H1 se va a ejecutar este código entonces aquí el código está encapsulado directamente dentro del tag HTML y aquí lo que digo vamos a detallarlo después es que el contenido HTML del H1 vamos a cambiarlo por este texto entonces cuando hago un clic el texto se reemplaza por este texto eso es una opción poner el evento ojo con el uso de las comillas sí sí de hecho eso es interesante no lo mencioné pero efectivamente las comillas aquí aquí hay como comilla doble pero el problema es que si pongo comilla doble aquí voy a perder como que sintácticamente hay un error porque es como HTML en este caso lo interpreta como que terminé de escribir el onClick entonces una manera de evitar este problema es jugar con simple comilla y doble y doble comilla dentro de un comilla doble puedo poner un comilla simple y lo interpretar como si era una cadena de carácter y no y no y no el fin el atributo y viceversa y viceversa sí sí lo podría haber hecho al revés sí al revés podría haber partido con la comilla simple y haber más recomendado al interno pero yo no sé si hay a lo mejor Pablo conoce mejor si hay guías code guidelines para eso no eso es estilo o sea es que lo mismo que pasa acá se hace por ejemplo uno elige como su main parent su main las comillas principales y cuando pasa este tipo de situación que uno decide ocupar la comilla para eso uno se cambia la otra uno es de gusto al final porque al final el javascript y el javascript lo interpreta de forma igual una string nada más hay que ser consistente nada más es lo único que necesito sí consistente y por si acaso realmente queremos utilizar la comilla doble dentro de la cadena de carácter por alguna razón propia siempre podemos escaparlo o no o no se puede de hecho es que es medio delicado porque cuando estamos en HTML no es lo mismo estar en un archivo separado sí verdad sí ok entonces eso era para mostrar que se puede manejar un evento directamente dentro del código HTML pero también podemos llamar una función entonces el tema aquí del botón aquí tengo este botón que fecha es declaré en mi código HTML un botón y onclick se va a ejecutar esta función y esta función ¿dónde está? está dentro de un bloque HTML que se llama script donde aquí puedo poner mi código javascript y el código javascript que pongo es justamente la función display date eso vamos a verlo después pero es una manera de agregar utilizamos la función date y eso sirve para poner contenido en el elemento HTML que tiene la id demo y es justamente lo que tengo acá o sea aquí tengo un párrafo tengo un párrafo que está que además tiene un id demo por ejemplo este párrafo está vacío pero cuando hago el click el código javascript va a modificar este párrafo y va a ponerle el el contenido de lo que devuelve la función date entonces aquí lo interesante es que mencionar que podemos escribir código javascript directamente dentro del código HTML con el tag script o también podríamos llamar podríamos llamar un archivo externo podría elegir no poner mi código javascript aquí por si acaso es muy extenso podría simplemente hacer una referencia a un archivo javascript y dentro de este archivo javascript poner mi código y en particular la función display date lo interesante aquí también es mencionar que en javascript podemos tenemos acceso a esta variable document document es justamente la variable principal que representa el DOM el DOM del HTML se puede tomar el DOM puedo buscar en el DOM el elemento HTML que tiene un ID igual a demo en todo este árbol HTML tengo un elemento HTML que tiene un ID igual a demo y con inner HTML puedo acceder a su contenido y el contenido puedo cambiarlo dinámicamente y poner lo que devuelve la variable date no sé si está relativamente claro eso vamos a ver ejemplos después y el último el último ejemplo es el tema del círculo entonces si vuelvo aquí vuelvo a cargar mi página entonces el botón cuando hago un clic en el botón se agrega el párrafo con la fecha y el círculo lo mismo un clic me envía un pop-up entonces tengo en HTML podemos dibujar con un tag que se llama SVG eso vamos a verlo en próximas veces y en este círculo también hemos puesto un evento un clic para enviar un pop-up y para enviar un pop-up en que vas quitas con alert creo que es todo y creo que hice un error copido de ese ok eso era para el ejemplo con un clic y quedan unas cosas que mostrar lo mismo bueno voy a mostrar unos ejemplos obviamente podrán revisar los otros un ejemplo con mouseover entonces otro evento entonces el otro ejemplo mouseover entonces aquí simplemente bueno cuando el mouse está arriba cuando sale del 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 elemento HTML cambiamos el color cómo se hace cómo se hace eso entonces al inicio nuestro div div es justamente el tag el tag HTML que me sirve para definir este este cuadro esta div al inicio tiene un estilo entonces aquí es el estilo CSS entonces en CSS puedo decir que esta div tiene un background color entonces al inicio está gris esta div tiene un un ancho y un como un width y height y el script javascript entonces define que cuando estoy perdón cuando estoy arriba llamo la función mouseover y cuando salgo del salgo del div llamo mout como mouse out y estas funciones estas funciones van a cambiar el contenido de la div y van a también cambiar dinámicamente el estilo de la div entonces puedo acceder puedo acceder al elemento obj obj es justamente mi div porque aquí pueden observar que pasé la palabra clave this en parámetro y this en parámetro se refiere al elemento div y este elemento puede cambiar su contenido y puede cambiar su estilo a ver si puedo mostrar algunas cosas más no sé quieren seguir un poquito o es muy se vuelve un poco aburrido tal vez podríamos seguir como 15-20 minutos 20 minutos más si se puede pausa para desayunar o quieren hacer una pausa ya hagamos una pausa de 15 minutos y volvemos un poco no creo que nos moleste Daniel porque tenemos tiempo después no hacemos yo creo que yo creo que es mejor hacer una pausa Matilde porque vamos a tener hacemos una pausa seguimos después hacemos otra pausa y pero yo 15 minutos es poco para desayunar es suficiente lo que pasa es que tiene que tener el desayuno listo puede ser a traer los huevos yo voy a proponer si hacemos una pausa después seguimos con un poco de javascript y después hacemos otra pausa y después terminamos con lo último que tenemos que hacer que es formar los grupos y ver rápidamente los proyectos para dejar la cuestión armada ya perfecto hagamos una pausa hasta la 10 minutos volvemos a las 9.50 9.50 volvemos eso ya así que dejó de grabar y volvemos a vernos en 15 minutos